Vamos a dar comienzo al webinar que tenemos para hoy. En primer lugar me voy a presentar, mi nombre es Esther Ruiz, trabajo en la oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe en el área de protección. Y les voy a presentar a nuestra moderadora del día. Ella es Lida Guarín, es trabajadora social, especialista en cooperación internacional y proyectos para el desarrollo. Ha trabajado varios años en el tema de protección contra todo tipo de violencias en distintos contextos en América Latina. Actualmente ella hace parte del equipo de Save the Children para América Latina y es la asesora regional senior de protección contra la violencia. Y sin más preámbulo le doy la palabra a Lida que nos ayudará a moderar la jornada de hoy. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a este webinar. Este es un espacio que trae a reflexión que si bien el mundo ha atravesado muchas crisis, la pandemia de COVID-19 presenta retos, sin precedentes. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, sugiere que la pandemia del coronavirus se está convirtiendo rápidamente en una crisis más amplia para los derechos de la niñez, que seguramente nos va a desafiar para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Este webinar se organiza en el tenor del lanzamiento de la nota técnica COVID-19 y la protección de la infancia contra la violencia, el abuso y el abandono del hogar. Está organizado por Alianza Global para poner fin a la violencia a la infancia, la Alianza para la protección de la infancia en la acción humanitaria, UNICEF, la OMS y la OPS. Es importante anotar que esta nota técnica de la que va a ser el centro de este webinar está destinada a los actores políticos, a aquellos tomadores de decisión y a todos los equipos del mundo entero. Y esta región no está excluida. Ha sido elaborada basada en la información obtenida en terreno y examina los problemas creados por las distintas respuestas de COVID y explora estrategias de prevención y respuesta con el fin de reforzar la protección a la niñez en el hogar. Mencionaba que vamos a tener en este webinar tres bloques. Un primer bloque está orientado a reflexionar sobre el COVID-19 y la protección de la infancia en el hogar. Luego vamos a hacer la presentación de la nota técnica y posteriormente vamos a tener un panel con los países donde nos van a compartir sus experiencias y cómo están los avances que se están teniendo en este nuevo contexto y vamos a tener una sesión importante de preguntas y respuestas. Vamos a tener en el primer bloque de países que mencionaba va a estar Patricia Muñoz García, defensora de la niñez en Chile, Gloria Caravalo por la Alianza por la Niñez de Colombia y Norma Mejía, especialista en atención a la niñez del municipio de Villanueva de Honduras. Adicionalmente vamos a tener en un panel de las intervenciones sobre la nota técnica de la introducción a COVID y posteriormente en el pool para respuestas sobre las preguntas que hagan los participantes va a estar Brita Bar, asesora a prevención de violencia de la OPS y la OMS, Rocío Aznar Daván, especialista en protección a la infancia de la oficina central de UNICEF de Nueva York, Catalina Fernández, especialista en protección a la infancia de la oficina regional de UNICEF para América Latina y Kasia Caravalo, de la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia a la Niñez. Continuando con nuestra agenda, quiero darle la palabra a Brita para su introducción sobre el COVID y el tema de protección a la niñez en el hogar. Muchas gracias, un saludo desde la OPS y OMS, un gusto estar aquí con todos ustedes. En América Latina y el Caribe, el 58% aproximadamente de los niños y las niñas han sufrido violencia física, sexual o emocional. Sabemos también que las consecuencias de la violencia de niñas son enormes, sociales, económicas, de salud, de desarrollo. Desde la perspectiva de salud pública, la violencia puede resultar en la muerte, en lesiones, enfermedades graves, en problemas de salud mental, salud reproductiva, salud sexual. Y por eso la prevención de la violencia es una prioridad de salud pública, de derechos humanos. Y es un desafío constante en la acción. Y creo que esto significa que en este contexto no podemos poner en pausa nuestro trabajo para prevenir y responder a la violencia de niñas. Los servicios y programas que tenemos son servicios esenciales que deben continuar en cualquier contexto. Al mismo tiempo, la pandemia de COVID-19 ha planteado muchos cambios, muchos nuevos retos. En algunos países, las llamadas a las líneas de ayuda, por ejemplo, están aumentando. Datos que sugieren un aumento en la demanda, en la necesidad. Por otro lado, en otros países, las denuncias se han reducido. Y esto nos advierte de posibles nuevas barreras en el acceso al apoyo. Creo que es importante también reconocer que no todos los niños son en la misma situación. Hablamos de niños y niñas de diferentes edades, de diferentes contextos sociales, económicos. Por ejemplo, en muchos países de la región de las Américas, el tema de migración es otro tema relevante. Y nos impulsa a encontrar nuevas ideas, nuevas soluciones para no dejar a nadie detrás en nuestra respuesta. Ya sea un niño retornado, un niño inmigrante, un niño con discapacidad o un niño institucionalizado. Y si bien nos faltan muchos datos o mejores datos, sabemos lo suficiente como para preocuparnos y actuar ahora. Sabemos que en este contexto de COVID-19 aumenta el riesgo de la violencia en el hogar. Y los niños que ya viven en situaciones de violencia tienen un alto riesgo porque ahora pasan más tiempo en este hogar. En el contexto de COVID-19 puede haber más estrés, más ansiedad, más abuso de alcohol, de drogas. Y puede generar más riesgos y puede ser un desencadenante para los conflictos familiares o el uso de castigo corporal en algunas situaciones. El riesgo de la violencia de pareja aumenta y aumenta como mínimo la probabilidad de que el niño sea testigo de la violencia. El impacto económico o socioeconómico es grave, incluida la perdida de empleo. Y es posible también que haya nuevos riesgos de violencia, por ejemplo, riesgos de violencia en línea debido al cierre de las escuelas. Y estos riesgos de violencia aumentan mientras que se reduce el acceso al apoyo. Dado el contacto reducido con amigos, con comunidades, con escuelas, con trabajadores de salud, trabajadores sociales, la identificación de los niños y niñas en riesgo es mucho más compleja. Como resultado, la violencia en niñez y especialmente la violencia en el hogar parece menos visible. Debemos reconocer que los mecanismos existentes para detectar la violencia y brindar apoyo pueden no estar funcionando en el contexto de COVID-19. Por ejemplo, los servicios de salud y los trabajadores de salud en este momento pueden estar bajo mucha presión. Debido al confinamiento, quizás los sobrevivientes y sus comunidades no sepan dónde están los servicios disponibles o cómo llegar. Los servicios de protección pueden tener dificultades en mantener el contacto directo con los niños y sus familias. Y es probable también que la interrupción de los servicios afecte también a programas de prevención más amplios. Por ejemplo, servicios o programas para apoyar a los padres y madres o programas para mejorar el acceso a la educación o la seguridad alimentaria de los niños. Y finalmente, sé que hay mucho trabajo en los países. Muchos ejemplos de acción en este momento de los gobiernos, de organizaciones de sociedad civil. Y cada día sabemos un poco más sobre oportunidades relacionadas con las líneas telefónicas, el uso de M-Salud y Telesalud en este contexto. La colaboración con farmacías o sitios de pruebas de COVID para brindar apoyo. Y creo que es mucho lo que podemos aprender de estas experiencias. Y estas experiencias son también muy relevantes para la próxima presentación de las recomendaciones de la nota técnica. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Brita. Quiero pasarles la voz para la presentación de la nota técnica a Rocío Aznar. Rocío Aznar es especialista de protección de la niñez en la oficina central de UNICEF en Nueva York, donde trabaja en la prevención y respuesta a la violencia contra la niñez a nivel global. Ha trabajado de manera extensa en este campo, dando apoyo técnico a los gobiernos y gestionando programas durante más de los últimos 15 años en países como Nigeria, Choquía, Indonesia, como UNICEF. Rocío también trabajó para ACNUR en Argelia y para Human Rights, igual, en la oficina europea de Bruselas. Rocío, bienvenida. Primero, buenos días a todas y a todos. Les voy a presentar muy brevemente los objetivos, la estructura y las recomendaciones principales de la nota técnica. Lo primero es decir que, como se ha dicho, la nota técnica es el producto de la colaboración interagencial entre dos alianzas muy importantes. La alianza para la protección de la niñez y la adolescencia en la acción humanitaria y la alianza global para poner fin a la violencia en la infancia, junto con UNICEF y con la Organización Mundial de la Salud. La nota es nuestro intento de abordar los problemas de los niños y las niñas que están enfrentando a medida que los países implementan las distintas medidas de contención y de confinamiento. Las estrategias de prevención y respuesta que se recomiendan de manera sucinta en la nota han sido elaboradas con el objetivo de fortalecer la protección de niños y niñas en el hogar, como se ha dicho. Verán que la nota se estructura en tres secciones. Una primera sección que trata del incremento de los factores del riesgo como consecuencia de la implementación de las medidas de contención. Una segunda sección que presenta las principales estrategias de prevención y respuesta, mientras que la última sección nos ofrece una serie de parámetros o consideraciones contextuales en la aplicación de la nota. Entre las principales recomendaciones que se hacen en la nota para las autoridades responsables y otros actores de protección se incluyen algunas de las siguientes. En primer lugar, se llama la necesidad de coordinar los esfuerzos entre los distintos ministerios y las estructuras comunitarias para la difusión de mensajes preventivos, lo cual es fundamental a través de diferentes medios, de distintas plataformas, y en concreto se hace un llamado a la integración en la comunicación de salud pública del Estado relativo a la COVID-19 de cuestiones referentes a la protección de la infancia. Cosa que estamos viendo con referencia a violencia doméstica, pero en menor medida estamos viendo la difusión de mensajes de protección de la infancia en la comunicación general de salud pública. En segundo lugar, se habla también de la promoción del acceso a recursos positivos para padres y madres, que sabemos que estamos expuestos a un mayor estrés, que ofrezcan una variedad de consejos prácticos sobre disciplina no violenta y otras habilidades para poder enfrentar al estrés de una manera más positiva. Por otra parte, se recomienda también el fortalecimiento, como no, del papel de las escuelas en la prevención del abuso y el maltrato, cosa que es fundamental en un periodo de normalidad, pero más aún durante el confinamiento, en el que, como sabemos, niños y niñas pueden verse atrapados en sus hogares con sus abusadores y con sus maltratadores. Por tanto, el servicio de los consejeros y sus psicólogos escolares es fundamental en este momento y mantener las líneas de contacto con estos posibles niños que se dan atrapados en sus hogares abusivos. Por otra parte, también es imprescindible reforzar los servicios de las líneas telefónicas de ayuda a la infancia que existen en muchos de los países de la región y ayudarle a adaptarse e incrementar sus operaciones en el contexto de la COVID y también fortalecer los protocolos de denuncia y de derivación entre las líneas telefónicas y los servicios de protección. Muy importante también. También se llama a la formación de los profesionales, aquellos que están en primera línea, aquellos trabajadores esenciales que todavía tienen acceso a familias y a niños, para que puedan identificar los signos de abuso y maltrato y también entender bien los protocolos de derivación existentes con los diferentes servicios disponibles. Es muy importante esto entre farmacéuticos, policía, personal sanitario, maestros y profesores y también otros profesionales de la protección civil. Es también esencial proporcionar ayudas económicas a las familias más vulnerables. Ya se ha hablado del impacto económico, Brita lo ha dicho y todos somos conscientes de esto. En coordinación con los ministerios de Asuntos Sociales y de Familia, naturalmente, lo estamos viendo en muchos países que están poniendo un paquete de medidas económicas que llegue a las familias más vulnerables. Pero si hay una pieza clave entre todas las recomendaciones que se están haciendo en la nota es sin duda la de designar a los servicios de protección como servicios esenciales, también lo ha dicho Brita, y reforzarlos precisamente en estos meses de contención. Si hay algo en lo que podemos ayudar a los servicios de protección es ayudarles en la adaptación a su modelo de prestación de servicios hacia un modelo de prestación remota, en línea, por vía telefónica, siempre que no sean necesarios los servicios cara a cara. Y si estos fueran necesarios, como en caso de riesgo de abandono o de abuso, entonces brindarles todas las facilidades y las medidas de protección personal adecuadas que se facilitan, por ejemplo, al personal sanitario. Es también indispensable asegurar la continuidad del funcionamiento de juzgados de familia y otras cortes de justicia relevantes, sobre todo lo referente a la medida de protección del menor en riesgo de abandono y de abuso, y temas de custodia muy importantes también. Finalmente, se hace un llamamiento al fortalecimiento de otros servicios especializados, más allá de los servicios de protección, incluyendo servicios tan importantes como el refuerzo a los cuidados alternativos, la salud mental, la violencia doméstica muy importante, la discapacidad o dependencia a estupefacientes. Y con esto, llego al final de la presentación de las recomendaciones fundamentales, agradeciéndoles toda su atención. Muchas gracias, Lida. Muchas gracias, Rocío. Tenemos la oportunidad en este webinar de escuchar las valiosas experiencias de los países. Y para eso, tenemos la fortuna de contar hoy con tres panelistas mujeres, Chile, Colombia y Honduras. Por nosotros va a estar Patricia Muñoz García. Patricia es abogada de la Universidad Católica de Temuco, con una sólida visión y conocimiento sobre los derechos de la niñez. Se desempeñó anteriormente como gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos, directora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violentes Centrafamiliar del Ministerio Público y como fiscal especializada de delitos sexuales y violentos. Patricia Muñoz García fue designada primera defensora de los derechos de la niñez por votación unánime del Senado en abril de 2018, asumiendo el cargo el 1 de junio del mismo año. También con nosotros va a estar Gloria Caravalo. Gloria es secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, psicóloga de la Universidad de Los Andes, con estudios de doctorado en Educación de Desarrollo Humano y Social de CINDES, Universidad de Nova de Fort Lyons, Florida, y Desarrollo de Niñez y Juventus de la Universidad de Manizales, también de CINDES. Con amplia trayectoria de trabajo en niñez desde las ONGs e instancias del Estado, en las que se ha desempeñado en cargos directivos y técnicos en campos de asesoría, formación personal para trabajo con familia y comunidad. Elaboración de materiales para trabajo integral comunitario, investigación y enseñanza, y capacitación de programas de niñez y comunicación a través de elaboración de materiales. Norma Mejía, psicóloga especializada en atención a la niñez, con una maestría en gerencia de servicios en salud. Los últimos seis años se ha dedicado a la atención psicológica a víctimas de violencia y situación de vulneración de derechos y atención y estimulación a primera infancia. Además, ha brindado acompañamiento a profesionales del área educativa, protección infantil y prestadores de servicios de salud, implementando metodologías para formación a la niñez y funcionarios en prevención de castigo físico humillante. En recuperación emocional a la niñez, en situación de migración, planificación en situaciones de emergencia, violencia basada en género y en el contexto escolar. Primeros auxilios psicológicos en el contexto de Zika y pandemia de COVID-19. Hace parte del Consejo Municipal de Garantías, Derechos de la Niñez, la Red de Derechos Humanos, Comité Municipal de Paz y Convivencia y Equipo Psicopedagógico Municipal. Es voluntaria profesional de la Cruz Roja Hondureña. Como ven, tenemos un panel con muy buena experiencia, con una cantidad de temas para compartir. Así que le vamos a dar la palabra a Patricia Muñoz. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Lida. Agradecer a todos quienes están con nosotros acompañándonos. Por cierto, también a quienes han sido invitadas, como yo, a esta gran oportunidad de diálogo y de conversación sobre la situación de niños, niñas y adolescentes. Primero me gustaría partir por explicitar que mi cargo como defensora de la niñez de Chile dice relación con la dirección de la Defensoría de los Derechos de la Niñez de mi país, que es una institución autónoma de derechos humanos y que, por tanto, no tiene dependencia de ninguno de los poderes del Estado. Hago esta introducción que me parece relevante desde la perspectiva de lo que nosotros como Defensoría de la Niñez observamos con mucha preocupación ha pasado en nuestro país en relación con niños, niñas y adolescentes y desafortunadamente sigue pasando en los ámbitos que se referían a la nota técnica. Y de no observar, más allá de ciertas acciones puntuales, una visión más bien generalizada de la importancia que tiene visibilizar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y tratarles como sujetos de derecho haciendo efectivamente aplicación de aquel paradigma desde el que se formula la Convención sobre los Derechos del Niño y que, al menos en Chile, se encuentra ratificada desde el año 1990. O sea, ya vamos a cumplir 30 años desde que debiéramos haber entendido y ejecutado acciones desde el nivel estatal que recuerdan la situación de niños, niñas y adolescentes. Solo a modo de dar contexto, me interesa reflejar algunas cifras que creo que pueden ser importantes para analizar la situación que han planteado quienes me antecedieron en la palabra. En un registro estadístico de nuestro país, al año 2017, el porcentaje de hogares que declaraban haber vivido o presenciado situaciones de violencia ascendía a 49,7% en aquellos hogares donde había niños, niñas y adolescentes. Y en lo que dice relación con la polivictimización de niños, niñas y adolescentes, encontramos también un 82% de este grupo de la población que declara haber sufrido al menos una situación de victimización indirecta en su entorno comunitario. Razón por la cual, ciertamente, estas cifras dan cuenta de la gravedad y de la importancia que reviste que los países adopten acciones positivas destinadas a la prevención efectiva de situaciones de esta naturaleza. Lo que nosotros estamos viviendo en Chile hoy día con la situación del COVID ha sido una lamentable profundización de aquellas situaciones de inequidad y desigualdad que enfrenta nuestro país y que, por cierto, no están alejadas de la realidad que viven niños, niñas y adolescentes. Rocío daba cuenta con mucha claridad y también brita de que dentro de este grupo, ya especialmente vulnerable de nuestra población, que son niños, niñas y adolescentes, existen aún más grupos vulnerables, ¿no? Como, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes migrantes, los que tienen situaciones de discapacidad, quienes se encuentran viviendo en la calle, que están en la máxima precariedad, o aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo cuidado del Estado, por nombrar algunos grupos que me parecen relevantes. Todos quienes, en definitiva, necesitan también de acciones particularmente específicas y relevantes que atiendan a sus necesidades específicas. Nosotros, como Defensoría de la Niñez, hemos demandado, con bastante insistencia, de parte del Poder Ejecutivo, acciones que redunden en comportamientos y medidas que aborden específicamente la situación de la niñez y la adolescencia. Aquello, hasta la fecha, desafortunadamente no ha ocurrido, y por tanto, vemos cómo estos espacios de desprotección siguen produciéndose en relación con ellas y ellos de manera bien preocupante. Y en ese sentido, me gustaría abordar algunos aspectos en los que a nosotros nos parece que estos hechos son particularmente críticos. Primero, en lo que tiene relación con los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Como me imagino algunas de las personas que se encuentran viendo o participando de este webinar conocen, Chile ha sido un país investigado por parte del Comité de los Derechos del Niño por aplicación del tercer protocolo facultativo, en razón de haberse denunciado situaciones de vulneración grave a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Aquello originó en el año 2018 un informe muy duro del Comité, que daba cuenta, por cierto, de recomendaciones que debían ser atendidas por nuestro país para abordar la precaria situación en la que estos niños se encontraban y, por cierto, resguardar efectivamente sus derechos. Estas recomendaciones no han sido asumidas por el Estado con la celeridad y el sentido de urgencia que hubiésemos querido, porque evidentemente la vida de estos niños no puede seguir esperando. Pero adicionalmente a ello, cuando nos enfrentamos a una situación de pandemia como la que hoy día estamos viviendo en el mundo y también en Chile, uno esperaría que al menos acciones más concretas y específicas de protección a este grupo de la población fueran adoptadas de manera clara y contundente por los órganos del Estado. Y en ese sentido lo que hemos apreciado es que aquello no ha ocurrido. De hecho, y solo como prueba manifiesta de aquello, UNICEF Chile ha hecho una donación de insumos de prevención del contagio del COVID para todas las residencias de protección del país, toda vez que aquello no ha sido proveído por el Ministerio de Salud a estas instituciones en circunstancias que estos niños, niñas y adolescentes son de su exclusiva responsabilidad. Desde ahí nos parece que hay un factor donde situaciones de violencia se siguen produciendo, en términos, por cierto, de lo que hoy día involucra tener 49 niños contagiados y una situación de posibilidad de que este contagio siga aumentando que nos preocupa y que resulta bastante serio. Otro grupo de atención particular, desde nuestra perspectiva, tiene que ver con ya a nivel masivo todos los niños, niñas y adolescentes y las brechas que se están produciendo en términos del acceso al aprendizaje o al sistema educacional, toda vez que como también me imagino ha pasado en algunos de sus países, nosotros nos encontramos hoy día en una situación de suspensión de las clases presenciales, lo que ha motivado el ejercicio de accionar de parte del Ministerio en virtud del acceso digital para continuar con el aprendizaje. Pero esta situación ha venido a profundizar también situaciones de inequidad y de falta de acceso, no solo al recurso digital en términos del acceso a la conexión de Internet, sino que también del acceso a aparatos que les permitan a niños, niñas y adolescentes conectarse para poder realizar esta formación. Y aquí hablamos de niños, por cierto, en situación de pobreza, pero también de niños que viven en zonas rurales del país donde la posibilidad de conexión no es tal. Todo lo que sin duda dificulta las posibilidades de que se esté asegurando efectivamente el ejercicio del derecho a la educación en los términos generales. Y en este ámbito también nos parece que un aspecto delicado que no ha sido suficientemente atendido desde el punto de vista de la labor del Estado chileno tiene que ver con atender de manera específica las situaciones que se relacionan con la salud mental y emocional de niños, niñas y adolescentes en el contexto de esta crisis. Yo he sostenido firmemente que la invisibilización que viven niños, niñas y adolescentes en el contexto del COVID-19 en Chile no solo profundiza una situación de victimización a su respecto, sino que ha impedido que se visualice la necesidad de adoptar acciones positivas de parte de distintos órganos del Estado con la finalidad de que precisamente los niños, niñas y adolescentes estén en condiciones de cuidado. Y en esa lógica efectivamente es imprescindible potenciar todo lo que tenga que ver con la entrega de herramientas a las familias de niños, niñas y adolescentes para realizar una crianza que en este contexto difícil de hacinamiento o de confinamiento obligado o voluntario puede propiciar o favorecer situaciones de violencia o de agresión que evidentemente nadie quiere que se produzcan respecto de niños, niñas y adolescentes. Hay acciones positivas del Estado en esta línea, pero nos parece que no han sido suficientes y que debemos por tanto profundizar en ello y es el llamado que desde la Defensoría de la Niñez hemos hecho. Ver a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y por tanto como víctimas de esta crisis es lo único que nos va a permitir que aquellas acciones que se han generado en el plan de acción que lideró UNICEF en su momento puedan ser ejecutadas asegurando que los niños estén sanos, estén bien alimentados, estén tratados en términos sanitarios adecuadamente, que efectivamente su salud mental sea reconocida como un ámbito de particular preocupación y atención y que por tanto seamos capaces de responderles en términos adecuados para asegurarles el ejercicio efectivo de sus derechos a pesar de esta grave situación sanitaria que estamos enfrentando. Muchas gracias. Patricia, muchísimas gracias por hacer ese llamado a la centralidad de los derechos de los niños y las niñas, el compromiso que tenemos de seguir haciendo visibles a los no visibles, a los niños que están en instituciones y donde tenemos que redoblar los esfuerzos también. Vamos a escuchar ahora a Gloria Caraballo desde el ángulo de la sociedad civil. Gloria, bienvenida. Para comenzar entonces, quisiera hacer como un contexto, la Alianza por la Niñez Colombiana es una red civil de carácter internacional y nacional de organizaciones de redes y aliados. Tenemos 18 años de experiencia y esto involucra más o menos a unas 700 organizaciones nacionales con los mayores conocimientos y experticias de trabajo directo en el campo de la niñez. Desde el alcance que tienen las organizaciones que hacen parte de la Alianza por la Niñez Colombiana vemos que nuestras organizaciones tienen presencia internacional, algunas en hasta 134 países. Las organizaciones tienen acciones que cubren los 32 departamentos y como experiencia pues podemos relevar a nivel internacional a organizaciones que tienen hasta 100 años de experiencia a nivel internacional y a nivel nacional hasta 56. Hemos estructurado como las acciones que vienen realizando las organizaciones de la Alianza desde la misma estructura de la nota técnica. O sea, tenemos una serie de acciones que se vienen realizando desde previsión, desde denuncia y desde servicios de bienestar a la familia. Dentro de este bloque voy a relevar en las acciones de previsión aquellas que tienen alguna incidencia en los comportamientos relacionados con la protección de los niños. Aquí tenemos por ejemplo la identificación de factores de riesgo, los diagnósticos de virtualidad, la elaboración de los contenidos sobre crianza, también la actualización de la APP del programa de protejo de papás para prevenir riesgos en internet y otras acciones más. Dentro del grupo de las acciones C para proporcionar acceso a recursos positivos a los padres se destacan aquellas que son estrategias de crianza que se entregan de forma no solamente como de plegables sino de mensajes, de llamadas y demás, así como otros programas que están incluidos o montados en la UECO que es el programa de cuidarte. Está también el acompañamiento familiar para las familias tanto en los temas de violencia como también en el acompañamiento que tiene que ver con los aspectos educativos. Y tenemos también dentro de las acciones realizadas por ellos el acompañamiento psicosocial con mensajes positivos. Otro grupo de acciones tiene que ver con el rol de los actores que tienen su función en la parte educativa y allí tenemos entonces desde lo que son los diagnósticos realizados con algunas instituciones educativas como los apoyos que se han dado para cierto tipo de proyectos incluso del Estado como son la compra de radios y el apoyo con mensajes que fortalecen la parte de aprendizaje de los chicos igualmente con la entrega de más o menos unas 200 tablets a jóvenes para poder tener el acceso a clases online. En cuanto a la identificación y denuncias se destacan la provisión de una serie de líneas de amigas o líneas de atención o centros de llamadas en distintas regiones del país. La nueva versión que ha elaborado Te protejo sobre violencia sexual digital y la identificación y gestión de casos para restablecimiento de derechos y activación de rutas. Igualmente está planteado la generación de conciencia para profesionales que tienen su rol de identificación y denuncia. Ahí se destaca también la capacitación de los docentes o profesores para la identificación de estos casos y también la orientación y el acompañamiento a padres y referentes sobre los mismos temas, así como el seguimiento de la situación de protección. Dentro del tercer bloque general, que es el de servicios de bienestar infantil y familiar, se destacan entonces los apoyos a las familias en peligro que están dados desde la entrega de los kits básicos, desde todas las acciones que tienen que ver con agua y saneamiento o con la entrega del cash multipropósito. Tenemos también para acciones que están planteadas para apoyar la protección como un servicio esencial. Acá vemos una serie de acciones que están realizadas en articulación, por ejemplo, con las gobernaciones, como piezas comunicativas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes sobre el autocuidado y la prevención de violencia sexual. Igualmente, asistencia técnica también a entidades territoriales sobre el mismo tema de prevención. En cuanto a servicios especializados para los niños, niñas y adolescentes, voy a destacar algunos de ellos como son los servicios de acogimiento temporal o los albergues a familias. Igualmente, los apoyos que viene dando alguna de nuestras organizaciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el fortalecimiento de capacidades de hogares sustitutos y transitorios. El planteamiento de ofertas de servicio y el acompañamiento psicosocial también que se realiza a las familias y a los niños. Habría muchas especificaciones, pero dado que solamente tenemos cinco minutos, pues creo que he enunciado básicamente todas las intervenciones. Debo aclarar que estas acciones de las organizaciones de la Alianza se realizan no solamente en los territorios urbanos y rurales, sino también con poblaciones indígenas, con población migrante, con población víctima de conflicto armado y con población con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria, por contar lo que están haciendo las organizaciones de la Alianza por la Niñez. Vemos muy interesante estar fortaleciendo la capacidad de la sociedad, también de los estados, un poco para todo lo que tenga que ver con gestión de casos, con entregas de kits, con unificar también lo que es temas de protección con otros sectores. Entendemos que siempre el tiempo es un desafío para eso. Quisiéramos concentrarnos en cada uno de nuestros panelistas en un webinar completo. Norma, bienvenida. Norma Mejía, de Honduras. Norma, ¿puedes activar, tienes activo ya tu video? Bueno, muy buenos días tengan todos y todas. Vamos a compartir un poquito sobre la experiencia de Honduras frente a la situación de la pandemia. ¿Cuáles han sido nuestras respuestas como municipios frente a esta pandemia? Bueno, un poquito de datos sobre el COVID-19 en Honduras. Hasta el día de ayer, entonces tenemos 5,880 casos confirmados. Y hasta el 31 de mayo, que es el dato más actualizado en cuanto a rango de edad, tenemos 356 niños y niñas, siendo mayores la cantidad de varones. Entonces, los tres municipios que son los que estamos representando esta mañana están ubicados en el departamento de Cortés. Y si lo visualizan, ahí está en la zona norte, entonces hay 153 menores de edad. Eso significa que somos el departamento o el estado con mayor larga de casos positivos. Bueno, en cuanto a la violencia, que es el tema que queremos tratar esta mañana, violencia hacia las mujeres, niños y niñas, tenemos que aumentar. Este es un dato del Observatorio Nacional de la Violencia. Entre la semana 1 a la semana 11 del país, se registraban un promedio semanal de 1,721 casos de violencia. Ese era un promedio, pero cuando inicia el confinamiento en Honduras, entonces ese promedio aumentó y pasa de tener 1,721 denuncias semanales a tener 1,792 denuncias. Eso significa que durante el confinamiento aumentó un 4% la cantidad de denuncias. Los municipios que miran ahí en rojo son los que tienen en promedio 751 denuncias semanales. Entonces, y ahí está el progreso, es un municipio que toca representar hoy. Está Villanueva, San Pedro Sula, Choloma, que son los de la zona norte, una zona muy industrial y con mucha población flotante. Entonces, aumentó un 4% en un periodo de seis semanas desde que inició el confinamiento. Eso significa que después de implementar las medidas para reducir el impacto de la pandemia para las mujeres y la niñez, al final quedarse en casa no ha sido tan seguro. Y las denuncias que más se han tenido en estos municipios, pues son sobre violencia doméstica, atentando contra la integridad física, psicológica y patrimonial. En cuanto a la prevención, algunas acciones que hemos tenido en los municipios para incluir en las normas sociales y de comportamientos relacionados para proteger y mejorar a la niñez en el hogar, hemos hecho implementación de estrategias de cambio de normas sociales y esto ha sido en asociación con otras instituciones como Ser Mujeres en las Artes y el gran apoyo que hemos tenido en los municipios de UNICEF para implementar estas estrategias. Esta, una de ellas, pues es Crearte, que es para promocionar o el cambio de comportamiento en la población a través de las artes, como Ser el Arte Textil, el Arte de Teatro y el Arte Postal. Esta estrategia la hemos hecho fortaleciendo adolescentes, formando adolescentes y formando jóvenes que son ellos los que son los facilitadores entre pares. Ellos mismos facilitan a otros jóvenes y a otros adolescentes para ir moldeando la generación y de una forma que no reproduzcan la violencia que se ha tenido basada en género. También tenemos estrategias sobre participación infantil efectiva para el cambio en la estructura de pensamiento de adolescentes y de igual manera se hace entre adolescentes el intercambio de estas estrategias. Y también se ha hecho sobre, también sobre estilos de crianza. Por ejemplo, una estrategia nacional que se implementa con el apoyo de Chay con UNICEF es Criando con Amor, pero estaba dirigida a primera infancia sobre prevención del castigo físico y trato humillante en la primera infancia. Y también entra ahí la parte de disciplina positiva y la prevención de violencia basada en género a través de la disciplina. Entonces, también tenemos otra de las actividades o acciones que hemos realizado es la habilitación de líneas telefónicas. En un municipio se llama Línea 100, solo marca asterisco 100 la persona y atiende llamadas de ese municipio. Está también el 911, que es el que atiende llamadas de cualquier tipo de emergencia. Está la línea solidaria en un municipio que se atiende a mujeres que no cuentan con el apoyo de su pareja. Está también la línea de psicólogo o psicóloga en línea. Esta es nueva en el municipio y surge días después de que se decretó el estado de excepción en Honduras. Entonces, como dos o tres días, se crea esta línea y se hace con números de celular. No es con números nacionales ni con números de coronatel, sino que con números de celular que se habilitaron para dar primeros auxilios psicológicos a las personas que sufran crisis por el confinamiento. También tenemos los consejos municipales de garantías de derechos disponibles durante la pandemia. Estos son, pues, todos los garantes unidos para actuar de una forma bajo el principio de corresponsabilidad para la garantía de los derechos de la niñez. Y también tenemos, en este están las diferentes instituciones o las oficinas municipales. También nos acompañan, nos brindan acompañamientos, UNG, como Servicio Mundial, Plan Internacional, Cruz Roja y UNICEF. Entonces, ha estado disponible para dar respuesta, para atender a los llamados, también para gestionar alimentación, para gestionar también recursos de protección personal. Dipusión de mensajes en línea y televisión local. Para esto, lo que se han hecho son spots y cartillas informativas para las familias y adolescentes sobre las líneas de atención. Eso es lo que hemos tratado de divulgar bastante a dónde ellos pueden acudir en caso de que necesiten hacer una consulta o una denuncia sobre su sintomatología, sobre violencia, medidas de bioseguridad, prevención y manejo de estrés. Y se reparten también clápsulas informativas sobre convivencia familiar, el rol de los padres y los cuidadores en el apoyo emocional a la niñez y a la adolescencia y para disminuir la estigmatización a las personas que han sido positivas en el COVID. También tenemos UREP porque esta es una plataforma de participación juvenil y para monitoreo social. Y entonces los jóvenes han estado participando en conversatorios sobre masculinidades sanas, violencia de género en la era digital, para promocionar la prevención de violencia. Y están las redes de comunicadores, que son grupos de jóvenes y adolescentes voluntarios que graban mensajes, ya sea en su casa, para la prevención de violencia. También socializan sobre los derechos de la niñez, informan a los demás sobre quiénes son sus garantes en el municipio, cómo pueden ellos acudir en este momento, que no hay acceso físico, pero sí, cómo pueden tener contacto con estos garantes en caso de una situación de violencia. Medidas de bioseguridad y también trabajamos en coordinación con las OBC, que son las organizaciones de base comunitaria, que estos son un aliado muy esencial porque cuando las personas en la comunidad, los que son víctimas de violencia directa, no acuden, no denuncian, entonces los líderes comunitarios son como los ojos de los protectores de la niñez, porque son los que comunican lo que está pasando en la comunidad. Y entrega de víveres, recursos para la higiene y protección personal. Bueno, en cuanto al acceso a recursos positivos para los padres, pues hemos tenido guías y escuelas para padres de forma virtual para la prevención y manejo de estrés, y esto lo hemos hecho apoyándonos de guías que nos ha proporcionado UNICEF sobre recursos para actividades, elaboración de horarios, protección de emociones de los niños y niñas, también para fortalecer el rol de los actores en la educación. O sea, brindamos el Consejo de Niñez, brinda acompañamiento a los docentes en apoyo psicosocial a los padres, madres, para que estos sean actores claves que brinden ese apoyo que necesitan los padres en este momento, que están estresados, haciendo el rol de maestro, y de esa forma prevenir o reducir la violencia a causa del estrés. También hay estrategias de educación en línea, los docentes se graban y transmiten las clases en televisión local, Facebook y WhatsApp. Hay primeros auxilios psicológicos para evitar la deserción escolar. Trabajo de niños y niñas que están en los centros educativos de forma virtual, y esto es en la temática de recuperación emocional, participación en foros y reuniones, y estrategias de involucramiento a los niños que no tienen acceso a la educación en línea. Estos son maestros que van a las comunidades una vez a la semana o cada 15 días para poder atender a los niños. Bueno, ya para finalizar, para fortalecer y ayudar a la infancia, pues está la atención especializada, que son psicólogos atendiendo en línea. También están los comités de emergencia municipal para la recepción de denuncias, y están grupos de médicos en los municipios ahí. Las municipalidades han contratado médicos para atender también en línea sobre consultas o sintomatología que las personas tengan, y si necesitan ser también remitidos. Conciencia en los profesionales. Esto es participación de los miembros del consejo en foros para capacitar a personal de primera línea que está frente al COVID en reuniones y conversatorios multidisciplinarios para la promoción de derechos de la niñez, identificación y denuncia de casos de violencia, abandono y negligencia. Y para apoyar a las familias, pues lo que se ha entregado es alimentación con ayuda del gobierno, ayuda de la ONG, empresa privada y gestión municipal. También entrega de productos de limpieza, agua potable donde hay escasez. Y, pues, las oficinas de justicia municipal se han mantenido abiertas para recibir denuncias y para atender los casos. En los servicios especializados, pues, están todos los médicos, los psicólogos y los abogados atendiendo todas las necesidades de la población. Bueno, como municipios, pues, hemos hecho gran esfuerzo, pero aún así tenemos gran reto porque mucha, gran parte de la población no cree en la pandemia y, por lo tanto, actúan de una forma negligente, afectando. Y esto, al final, viene a repercutir en que también los niños están siendo afectados por el COVID, están saliendo positivos debido a que los adultos no se están protegiendo, porque los niños en sí no están saliendo, en su gran mayoría, pero el adulto sí y sin las medidas de bioseguridad. Los retos en la educación, pues, los padres sufren la presión del rol docente poniendo en riesgo a los niños a sufrir deserción escolar y es para esta que estamos tratando ahorita de diseñar estrategias para un reingreso o un retorno seguro. Y otras situaciones que incrementa con la pandemia, pues, es la mendicidad, el trabajo infantil, la migración y la deserción escolar. Muchísimas gracias, Norma, por traer esta tendencia, además, que creo que estamos viendo los diferentes países también y es como el incremento y las medidas de aislamiento y de confinamiento han acelerado más la presencia de violencias a las niñez y, más que nunca, esas estrategias como las líneas de ayuda tienen una vigencia. Con Norma, digamos que tenemos un panorama en diferentes ángulos, desde el nivel nacional con la defensora, desde el nivel de la sociedad civil con gloria y desde el municipal con norma. A nuestro panel se van a unir dos personas más. Brita es asesora en prevención de la violencia de la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en las Américas, con casi 15 años de experiencia dando apoyo técnico a gobiernos y organizaciones, incluida la OMS en Asia, en el Pacífico y en Ginebra, que hoy forma parte del equipo de OPS en Washington como especialista en el área de fortalecimiento del papel del sector salud en la prevención y respuesta a la violencia en todas sus formas, incluyendo la violencia a la niñez. También se une al panel de respuestas Ana Catalina Fernández Rojas. Ella es especialista en protección a la niñez en emergencias de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, con más de 14 años de experiencia en temas de protección a la niñez, derechos humanos en la región y con trabajo en Naciones Unidas y Sociedad Civil. Cuenta con estudios en relaciones internacionales, con énfasis en cooperación internacional y con especializaciones en derechos humanos y comunicación. Entonces, le doy la palabra a Esther para compartir estas preguntas y direccionarlas. Muchísimas gracias Lira e invito a que por favor todos los participantes, se han unido muchos más durante el webinar, puedan compartir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta del día de hoy tiene que ver con educación de niños en primera infancia. Es una persona que trabaja, Dora Inés, con niños en primera infancia y quería saber cómo hacer una detección efectiva de situaciones de maltrato, negligencia con esos niños. Y creo que ahí nuestra colega Rocío Aznar, desde Nueva York, nos puede ayudar y les hemos compartido también unos tips al respecto. Y me gustaría también que Gloria Carvalho, que ha hablado bastante de este tema y de programas que están implementando distintas ONGs en Colombia, también pudieran hablar. Entonces, le doy la palabra a Rocío y luego a Gloria y si cualquier otro de los speakers, de los ponentes, quisiera añadir algo, por favor, adelante. Muchas gracias, Esther. La pregunta es muy buena pregunta, así que gracias por hacerla. Y no tiene una respuesta directamente fácil. Sabemos que hay determinadas señales de alerta que son comunes para identificar el abuso, señales de abuso en la primera infancia. Incluyen el cambio notorio de conducta, irritabilidad, doyanto fácil, retraimiento, estar defensiva en un contacto físico, se niega a realizar ciertas posturas, sinos en su cuerpo o infecciones genitales, dibujos o conductas sexuales inapropiadas para su edad, rechazo ante ciertas personas o lugares que ante aceptaba y regresiones en su conducta y conocimientos sobre sexualidad que no le corresponden por su edad. Ahora bien, sabemos que de manera remota y con una cámara, por ejemplo, si hablamos de los docentes o de los maestros, con los padres presentes para los niños pequeños, esto se hace mucho más difícil, ciertamente. Así que les invitamos como profesionales, sobre todo a los docentes, a proponer actividades para todos los niños, no solo aquellos que tengamos dudas, sino todos los alumnos del aula que hagan solitos delante de la cámara, quizás los papás y las mamás. Pero esto también puede poner al niño y poner al niño a riesgos. Por tanto, yo creo que la invitación aquí es a coordinar la respuesta con los servicios de protección muy importantes de salud mental para usar aquellos materiales disponibles que ya están disponibles para identificar el abuso a través del juego de manera segura, muy importante, porque después de la llamada los niños se quedan solitos otra vez en su casa, posiblemente con su maltratada. Por tanto, yo creo que quiero terminar esta pregunta con mi respuesta, refiriéndolo a la importancia a tener unos protocolos de identificación, denuncia y derivación actualizados, en el que se incluya la reacción del sistema de educación junto con la policía, junto con la sección de protección y todos los demás, y también de salud, para acordar cuáles deben ser las respuestas, sean conjuntas, bien pensadas y que sean seguras para los niños que, como sabemos, están solos en sus casas, posiblemente con maltratadores. Y estaría muy interesada en saber qué opinan nuestros colegas ponentes sobre este tema. Muchas gracias, Estén. Muchas gracias, Rocío. Gloria, no sé si quieres... Nuestra colega ha hablado ampliamente de cuáles son como las señales. De pronto sería complementar un poco en cuanto a algunas señales que pueden detectar de abuso sexual, por ejemplo, en niños, que son ese tipo de comportamientos, dibujos y lenguaje sexual que no corresponde a la edad, o sea, que nos da una evidencia clara de que el niño se ha estado sujeto a este tipo de bejávenes. Obviamente, también el estado de ánimo y el comportamiento alterado, creo que ya también nos lo había mencionado nuestra colega. Una parte, el cambio en los sueños, la alteración también en la parte de higiene, ciertos cambios en la parte de alimentación, el bajo rendimiento académico. Es decir, todo esto son señales que nos alertan precisamente sobre una vulneración de abuso sexual en niñas y niños. Obviamente que todo este tipo de comportamientos deberían ser parte del conocimiento general, no solamente de los padres, sino también de los educadores o de todos los cuidadores que están en contacto con los niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido, urge realmente la capacitación, la información de todos los cuidadores frente a las posibilidades de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Quisiera agregar algo. Sí, para la identificación en este grupo de edad que primera infancia que es bastante vulnerable, algo que en los municipios es muy, muy efectivo son las organizaciones de base comunitaria o los líderes comunitarios porque a través de ellos pues se forma a la comunidad como tal en cuanto a cómo ellos identifican violencia en los niños de cualquier edad o si un vecino escucha o se da cuenta, entonces conoce las líneas telefónicas o conoce la ruta para la protección del niño a quien puede abocarse porque tal vez alguien desde el hogar no va a hacer denuncia, no va a reportar, pero si un vecino sabe, si alguien del patronato sabe, entonces esa persona es muy estratégica para poder identificar y darle seguimiento al caso. Muchas gracias, Norma. Hay una nueva pregunta que me gustaría plantearle inicialmente a Patricia de Chile y es si hay algún tipo de seguimiento a los casos de violencia relacionados con pobreza, si se tiene en cuenta el tema de género, el número de hijos por vivienda, si hay algo de información y también al resto de colegas si quieren añadir algo al respecto. Muchas gracias. La verdad, Esther, es que en nuestro caso un seguimiento de la naturaleza como tú describes no se ha hecho, al menos no se ha evidenciado en los registros que el Poder Ejecutivo exhibe en relación con esta materia. Obviamente han habido iniciativas de decisión central en términos de la entrega de cajas de alimentos a un número de la población, por ejemplo, pero no hay una especificación en términos de cuánto de estas acciones están impactando directamente en niños, niñas y adolescentes y ese es uno de los temas a los que yo hacía alusión en términos de la invisibilización, ¿no es cierto? porque efectivamente cuando uno tiene en vista el impacto que puede generar en este grupo de la población, eso también considera una distinción en términos informativos de cómo están las medidas teniendo relación directamente con ellas y con ellos, así que esa especificación no tenemos como país claridad, al menos en los informes existentes hasta ahora, donde podamos saber qué impacto significativo han tenido los niños de nuestro país en esta materia, en esta materia como también en los ámbitos sanitarios y de control a los que hacía referencia en mi exposición. Otra pregunta para Norma, nos gustaría si nos puedes ampliar un poquito más en relación con las organizaciones de base comunal, quién las coordina, cómo se financian, cómo se las capacita y qué servicios dan. Bueno, esas organizaciones de base comunitaria se forman con la misma municipalidad, con los promotores y también con el apoyo de las ONG como Plan Internacional, UNICEF y Visión Mundial nos brindan el acompañamiento para la formación de las organizaciones de base comunitaria en los diferentes temas que son de interés para la niñez, como ser el agua potable, la salud, la educación y la prevención de violencia, sobre todo en las zonas también rurales. Entonces, estas no es que son financiadas, no es que, lo que hacen es formación, básicamente formación y se hace la réplica o se hace la reproducción del conocimiento, ajá, la reproducción del conocimiento en las comunidades. Entonces, nosotros como municipio o consejo municipal de garantías, también a través de ellos vamos a las comunidades a brindar estas capacitaciones y siempre contamos con el apoyo de las ONG y es ahí donde para esos procesos de formación sí contamos con el financiamiento de las organizaciones y también de la propia municipalidad. Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas que van entrando. Nos preguntan que cuáles experiencias se han tenido con el tema de registro de nuevos nacimientos durante la pandemia entendiendo que hay servicios públicos que han cerrado. Esto, yo les puedo compartir desde UNICEF que ha sido la situación en algunos países, no en todos, en la mayoría sí ha seguido operando el registro de nacimientos en los hospitales normalmente o en los centros de salud donde las mujeres han dado a luz. No obstante, me gustaría oír a las personas que nos acompañan el día de hoy desde Chile, Colombia y Honduras por si tienen algo más que decir al respecto y no sé si Brita desde la OPS o MS también tiene algo dado que normalmente tiene una relación muy fuerte con el sistema de salud. La verdad es que en nuestro caso la institución encargada de generar esos registros es el registro civil de identificación y este es un servicio que ha funcionado independientemente de la situación de pandemia. Se generan las coordinaciones ya sea al interior de los centros de salud como tú mencionabas pero si no efectivamente hay oficinas que siguen operando para efectos de que situaciones como esa como también las defunciones no vean obstaculizadas sus posibilidades de ser registradas por la situación de la pandemia así que por lo menos en Chile eso no ha sido un fenómeno de preocupación o de dificultad al menos hasta lo que ahora se ha reportado. En Honduras no, en Honduras están cerrados las oficinas de registro de las personas van a aperturar esta semana que vienen ya van a aperturar y como el periodo de espera para registrar un niño es de seis meses no llevamos seis meses cerradas las oficinas entonces todavía tienen ese espacio y a partir de la otra semana ya pueden registrar a los neonatos. Quisiera específicamente a Gloria Carvalho porque además sé del trabajo de la Alianza en el tema de la prohibición del castigo corporal y nos pregunta alguien justamente sobre el proyecto que cursa en la Cámara de Representantes de Colombia sobre el tema del castigo corporal y cómo abordar este tema dado que la persona dice que normalmente se habla del país de la chancleta y que se dice que los niños menores de siete años no saben razonar yo te daría la palabra a ti en este caso y podemos complementar también el resto de colegas. Adelante Gloria. Perfecto, sí. Efectivamente como Alianza hemos venido liderando desde hace como un par de años la propuesta del proyecto de ley que elimina el castigo físico y el trato humillante a niñas, niños y adolescentes. Este es un proceso que hemos venido trabajando además con todo el apoyo y el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con sectores de la academia también como la Universidad de La Sabana y expertos de Harvard como Jorge Cuartas. Igualmente que en este momento tenemos también el apoyo de una serie de gremios en particular como la Sociedad Colombiana de Pediatría o como la Sociedad de la Federación de Trabajadores Sociales incluso también la ASCOFAPSI la Asociación de Facultades de Psicología y otras organizaciones más. El proyecto es un proyecto que tiene un carácter netamente pedagógico es un proyecto que prohíbe el castigo físico pero que va a tener como punto clave o como perspectiva es el cambio cultural que necesitamos de sustituir todo lo que son las prácticas negativas hacia el castigo físico y los tratos crueles humillantes y degradantes por prácticas positivas de crianza y disciplina donde el diálogo o el amor sería como elementos absolutamente fundamentales. El proyecto entonces prohíbe el castigo pero promueve las prácticas positivas de crianza y además se enfoca también en el cambio de uno de los artículos del código civil que daba autoridad a los padres para corregir pero que se prestaba a una serie de malinterpretaciones entonces la modificación que se está proponiendo ahí es lo de eliminar o de poner la claridad de que las prácticas de corrección excluyan cualquier tipo de violencia y además plantea el proyecto que desde instancias como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación se promueva toda una campaña pedagógica para toda la población o sea esto sería realmente el inicio de acabar con la raíz de la violencia en el país la violencia contra los niños niñas y adolescentes raíz que se da incluso por los estudios que se ha hecho de la Universidad de La Sabana y de Jorge Cuartas y demás se dan incluso desde el primer año de vida en Colombia y que sabemos que tiene unas secuelas desastrosas no solamente sobre el desarrollo físico sino sobre el desarrollo emocional y el desarrollo moral de niños, niñas y adolescentes de todas maneras nos tropezamos con un problema muy serio y es el que se ha connaturalizado y se ha considerado culturalmente que el castigo físico es un método de disciplina efectivo y ahí tenemos digamos que tenemos unos retos muy pero muy grandes este proyecto pasó el primer debate en la Comisión Primera de Cámara ayer estuvo en el debate de plenaria bastante complejo bastante complejo porque contamos ahí con algunos sectores de algunas iglesias que son bastante radicales y que de pronto no han entendido muy claramente cuál es la perspectiva de este proyecto que de pronto interpretan que se les están metiendo en la casa Muchas gracias Ok, gracias Gloria súper completo súper interesante para el caso de Colombia si nos puedes mandar más información la podemos luego compartir también públicamente en las distintas redes porque creo que es un tema muy interesante hay muchas preguntas que siguen entrando no sabemos si tendremos tiempo para todas que es sobre niños, niñas y adolescentes migrantes que también sufren la violencia de forma directa y particularidades de retos en esta población e iniciativas implementadas le daría la palabra primero a Ana Catalina de la oficina regional de UNICEF que trabaja directamente en el tema y sé que este es un fenómeno que está golpeando a los tres países hoy aquí representados a Honduras a Chile y a Colombia gracias Esther y buenos días a todos y a todas poder comentarles que efectivamente al igual que las diferentes poblaciones de niñez y adolescencia la población migrante pues también está hemos encontrado algunos riesgos y algunas vulnerabilidades principalmente en Centroamérica con todo lo que tiene que ver con niños separados y no acompañados retornados principalmente desde Estados Unidos o México hacia Guatemala Honduras y El Salvador y en donde las medidas sanitarias pues también hace que puedan estar siendo siendo aislados o separados también de sus familias y no encontrarse con las medidas de atención requeridas para poder brindarles una protección integral en todas las medidas de lo que ustedes están hablando anteriormente del seguimiento a los casos también con la reunificación familiar y al lado digamos pensando en niños migrantes hacia Suramérica con los participantes que tenemos acá hoy día y que han expuesto también pues efectivamente hemos identificado algunos otros riesgos que se vienen que se vienen de la mano que tiene que ver con el tema de trata de explotación sexual comercial a los cuales per se antes de COVID pues también los niños, niñas y adolescentes migrantes estaban expuestos ya pero que ante las medidas ante estas medidas y estas todas estas situaciones en donde quizás el cierre de fronteras el retorno el retorno a casa incluso el mismo desplazamiento internamente dentro de los diferentes departamentos pues hace también que que queden más expuestos o que sean más vulnerables y dejo allí un poco porque sé que las otras colegas quizás quieren ampliar sobre esto ¿Les parece pasamos a otra pregunta que nos hacen desde Medellín y la red de América Social Salesiana de cómo se pueden perdón de cómo se puede fortalecer en una ruta educativa el trabajo con las familias o las redes de apoyo para la prevención de las violencias al interno de las familias? Realmente como les estábamos planteando o como les estaba planteando hace un rato desde organizaciones de la Alianza por las Niñas Colombianas se vienen haciendo toda una serie de trabajos frente a la formación de la de las familias entonces les planteaba que hay estrategias de no solamente de utilización por ejemplo de entregables virtuales de mensajes de texto de llamadas telefónicas sino que hay también toda una serie de trabajos y que se han realizado por ejemplo con población migrante como son las pautas para los círculos gestantes y lactantes y talleres y materiales que se han manejado para ellos o sea todo este tipo de actividades se desarrollan desde mensajes plenamente planificados pero también desde los procesos de acompañamiento y procesos de acompañamiento que van entonces enfocados a la prevención de la violencia hay algunas de nuestras organizaciones y bueno las organizaciones todas realmente trabajan desde el enfoque de género pero de manera muy particular por ejemplo Fundación Plan tiene una perspectiva fuerte en ese sentido se trabaja también con la participación comunitaria e infantil con familias de grupos indígenas y el acompañamiento como les mencionaba hace un rato también a las familias frente a todo lo que tiene que ver también con educación de los niños y de las niñas en esta época de pandemia en particular digamos que eso serían como acciones muy claves que se vienen realizando y que se vienen realizando entonces con todo tipo de sectores además hay todo un trabajo también de iniciativas como por ejemplo un diplomado de atención a primera infancia para cuidadores en comunidades rurales con un énfasis en lo que es el cuidado y conservación del medio ambiente que viene realizando una de nuestras organizaciones está también todo ese seguimiento pedagógico a padres adolescentes en temas de crianza positiva de nutrición y de promoción de lactancia materna y hay entrega de materiales en educación en emergencia es decir hay distintas modalidades y distintos trabajos que se acomodan muy claramente al tipo de población que como les decía son poblaciones no solamente con las que se trabajan en las organizaciones de la alianza poblaciones indígenas poblaciones migrantes poblaciones también víctimas de conflicto y poblaciones con niños niñas y adolescentes con discapacidad Muchísimas gracias no sé si alguien más quiere añadir sobre ese tema o si pasamos a otra pregunta ¿de qué manera empoderar a las mamás y papás para que reconozcan las señales de abuso toda vez que casi siempre la adolescente incluso las niñas y niñas no denuncian por temor a que no se les crea ¿qué hacer? Quisiera ahí preguntar desde Chile Patricia si nos puedes decir qué se está haciendo allí sobre estos temas para empoderar a las mamás y a la mamá para que reconozcan las señales de abuso y también ver cómo los niños niñas y adolescentes pueden denunciar gracias Sí mira la verdad quisiera dos cosas primero aportar a Gloria y al tema de la ley contra el maltrato diciendo que en Chile se creó la ley 21.013 que precisamente regula y sanciona penalmente el maltrato relevante y el trato degradante cometido contra niños niñas y adolescentes por si puede ser de utilidad para quienes nos están escuchando conocer el texto de esa ley y particularmente la discusión legislativa que se dio en nuestro país para que en Colombia ojalá prospere aquella legislación y en relación con el tema de las agresiones sexuales bueno ciertamente un gran desafío tiene que ver con ser capaces de detectar situaciones que impliquen y permitan hacer las denuncias y brindar protección efectiva a niños niñas y adolescentes que son víctimas de este flagelo en ese sentido acá en Chile pero previo a la pandemia se lanzó una campaña nosotros como Defensoría de las Niñas también procuramos ser un canal de información para denuncias en el caso de que no se tenga el contacto con otras instituciones hay una línea telefónica que nosotros como Defensoría de las Niñas también aportamos económicamente a su mantención donde se pretende atender y brindar atención y contención a niños niñas y adolescentes en estos ámbitos de manera tal de generar un espacio de confianza con ellas y con ellos para poder hacer las denuncias pero efectivamente el desafío está también en cómo fortalecemos el conocimiento de las familias y de la sociedad en general de aquellos elementos que permitirían ser indicios que ameritaran intervenir en esos casos para poder detener situaciones de agresión y en esa línea creo que nos falta profundizar aquellos aspectos las campañas no siempre son suficientes y ahí hay que tratar de fortalecer ese trabajo con las comunidades educativas pero también con las comunidades sociales y con las organizaciones de base que en general desde nuestra perspectiva son muy útiles para poder profundizar conocimientos que tengan que ver con un no solo cómo detectar situaciones de vulneración sino que también cómo abordarlas adecuadamente por tiempo no tenemos para desarrollar eso pero todos sabemos acá que si un niño relata una vivencia de agresión sexual o de vulneración y quien recibe esta información no reacciona adecuadamente es probable que ese niño se retraiga y por tanto no solo no quiera continuar contando lo que le ha pasado sino que si le vuelve a ocurrir tampoco quiera contar lo que le ha ocurrido entonces es un desafío que me imagino es transversal en todos los países y en el cual tenemos que estar permanentemente reforzando instancias de formación a las familias pero también a la sociedad en su conjunto Muchísimas gracias Patricia nos quedan solo cinco minutos tenemos varias preguntas voy a retomar un par de forma conjunta un tema que me parece importante para la región es el caso de niñas y niñas y adolescentes el tema del enfoque étnico si hay recomendaciones específicas con esta temática teniendo en cuenta sus usos y costumbres en el caso UNICEF se trabaja mucho el tema de usos y costumbres y prácticas de crianza específicas de los pueblos indígenas y también se incorporan a los programas le doy la palabra a ustedes gracias como digo hay materiales específicos para primera infancia que les podemos aportar que han estado orientados a pueblos indígenas específicos creo que hay varias preguntas muy interesantes y ahí sí les voy a dar la palabra a todos antes de dar ya para el cierre que además creo que se va a tocar y es un poco lo que supone toda esta crisis sanitaria y también el impacto en las familias en desempleo lo que puede hacer salud deteriorada violencia familiar etcétera ¿qué recomendaciones y estrategias darían ustedes a las familias hoy en día esas familias vulnerables para que tomen conciencia del tema de violencia? Si pueden en dos frases darnos todos un par de recomendaciones que ustedes como les dirían a las familias que podemos abordar esta difícil situación que todos vivimos gracias en el caso de Honduras para los grupos étnicos más que todos los Lencas en la zona de Lempira y de La Esperanza pues lo que se está trabajando es la estrategia de Criando con Amor en breves palabras número uno pues se socializa la la reforma que hay en el artículo de en el artículo 191 del código de familia en donde se prohíbe el castigo físico y el trato humillante se explica se le da a conocer a la población que está prohibido aunque haya sido una una práctica de generaciones anteriores una se sensibiliza a la parte legal con ellos y también la parte de afectación emocional entonces de esa forma dándoles a conocer y sensibilizándoles esas dos cosas entonces se pasa a la parte de brindarles alternativas porque no solo se trata de decirles que el castigo físico y el trato humillante no es permitido y que daña sino que también darles las herramientas y las alternativas para la disciplina positiva y pues ha tenido aceptación en la parte en la zona de grupos lentas Muchas gracias y sobre el último punto nuestra colega Patricia de Chile Gloria de Colombia ese mensaje también a las familias en general en esta coyuntura nos pueden dar sus mensajes e invito también luego a Brita a Rocío a Catalina a darlo antes de darle la palabra para el cierre a Casi Sí en mi caso como representante de la Defensoría de la Niñez yo creo que el mensaje es que estamos disponibles para tratar de ayudarles y que también no tengan miedo ni temor de pedir ayuda porque todos estamos en una situación difícil y evidentemente aquello se profundiza más es que no están las herramientas y así está el miedo de no tener ingresos suficientes para poder vivir así que ese es el mensaje la Defensoría de la Niñez está disponible para lo que requieran y para poder apoyarles en ese sentido para que los órganos del Estado respondan a sus necesidades eso y pido mil excusas pero yo tengo una reunión comprometida y me voy a tener que retirar ahora así que agradecer muchísimo la instancia no solo a UNICEF y a todas las organizaciones que permitieron esto sino que también a quienes me han acompañado en el panel y les pido mis excusas pero me está esperando la otra persona en la otra reunión y necesito retirar Muchísimas gracias por tus palabras Patricia y muchas gracias por todo lo que nos has aportado seguiremos en contacto Feliz día Muchas gracias Muy bien A ver sobre ese punto yo tengo como más que respuestas inquietudes diría es decir desde el punto de vista de las familias es claro que todo este fenómeno de violencia intrafamiliar tiene muchas causas es multicausal y desde la perspectiva del estrés que se está manejando y que están manejando las familias por las distintas circunstancias que son la carencia de recursos el desempleo el confinamiento todo lo demás pues obviamente que potencializa aún más como el carácter violento que puede haber existido tradicionalmente en las interacciones de padres e hijos o de familia en general creo que ese es un punto clave y es un punto clave que no solamente las organizaciones sino desde las instancias del Estado tendríamos que potenciar es como fortalecer todo el apoyo para la salud mental de estas organizaciones aparte de todas las otras medidas que tienen que ver con propiciar o facilitar el que esta condición económica pueda ser en cierta parte mitigada entonces desafío fundamental para las organizaciones de sociedad civil para las organizaciones del Estado de poder entrar a mitigar con los programas que ya existen y con las líneas de apoyo y demás en parte toda esta respuesta unido obviamente a los procesos de información de formación y de acompañamiento de las familias no creo que sea un problema que podemos eliminar a corto plazo es un desafío a mediano y largo plazo como se ha mostrado en muchísimos otros países donde incluso desde la perspectiva por ejemplo de castigo físico se ha tardado pues hasta 20 años para que haya cambios y transformaciones en las prácticas culturales Muchísimas gracias si les parece el resto de los panelistas le daríamos la palabra a Lida para que introduzca Casia y hacer el cierre dado que estamos ya sobre el tiempo Gracias Esther me permito introducir a Casia Caraballo es licenciada en políticas con especialidad en políticas públicas para el desarrollo y prevención de la violencia contra niños y niñas y adolescentes trabaja en la alianza global para poner fin a la violencia a la infancia y es punto focal para la colaboración con los países tineros en Latinoamérica y el Caribe Casia bienvenida y contigo las reflexiones finales antes del cierre y clausura gracias Lida por darme la palabra y muchas gracias a las panelistas y todos los participantes por una discusión tan rica y provechosa me gustaría terminar en representación de las entidades hoy aquí con algunas reflexiones importantes en cuanto a las prioridades para los meses vinideros conforme las economías nacionales comienzan a reactivarse y las medidas de contención a relajarse como hemos escuchado claramente hoy estos últimos 2-3 meses con estrictas medidas de confinamiento que en algunas actitudes aún siguen han contribuido a un claro aumento de los factores de riesgo para la violencia y el abuso contra los niños y niñas que se han visto en muchas ocasiones atrapados con sus abusadores y maltratadores justo en sus hogares muchos países están reabriendo las escuelas ahora empiezan a hacerlo y asegurémonos pues que la vuelta al colegio es una oportunidad no solo para fortalecer la prevención de la violencia en las escuelas sino también para reforzar el papel de las escuelas en la respuesta al abuso y maltrato en el hogar en este sentido entendemos que las siguientes intervenciones entre otras serán prioritarias en la protección de la infancia y la prevención de la violencia en los próximos meses debemos continuar proporcionando acceso a recursos sobre autocuidado y disciplina positiva para ayudar a padres madres y otros cuidadores a sobrellevar la ansiedad e incertidumbre que enfrentan a diario las líneas nacionales de ayuda para la infancia seguirán siendo críticas para garantizar ayuda psicosocial el acceso a recursos y mecanismos de denuncia a aquellos niños y niñas que así lo necesiten hay también que asegurar que los servicios esenciales de protección continúen operativos durante las diferentes fases del confinamiento distanciamiento social y la reabertura finalmente debemos estar atentos a cualquier indicación de depredadores en línea que aprovechen el aumento del uso de internet por parte de los niños y niñas para explotarlos sexualmente y fortalecer la colaboración entre las fuerzas de seguridad los proveedores de internet y los medios sociales escuelas y servicios de protección además de la ejecución ejecución prioritaria de estas intervenciones sigamos compartiendo las experiencias de implementación de manera a intercambiar conocimientos no solo sobre lo que hacer pero también sobre cómo hacerlo si bien la pandemia ha puesto una interrupción de muchos aspectos de nuestra vida diaria y de nuestro trabajo como gobiernos agencias de protección y sociedad civil también debemos mantener el máximo compromiso y alerta en nuestras responsabilidades de proteger a los niños y niñas de toda forma de violencia desde la alianza para poner fin a la violencia en la infancia seguimos con nuestro compromiso en apoyarlos en la continuidad de la prevención de la violencia contra los niños niñas y adolescentes en hogares escuelas y en línea incluso con la adaptación de soluciones de programas que existen o soluciones Inspire para el contexto de COVID muchas gracias por su atención les deseamos lo mejor en los meses venideros tanto en su trabajo como para ustedes y los suyos muchas gracias muchísimas gracias Kasia esta pandemia en términos de derechos a la niñez aún nos toma en deuda sin embargo cada una de las preguntas que ustedes han hecho uno podría profundizar en un webinar más adelante y seguramente van a venir nuevos webinars y cada una de las cosas compartidas por los participantes por los países son señales de esperanza que al menos colaborativamente y con ese trabajo interagencial podemos seguir adelante gracias por su participación y estaremos compartiendo nuevos espacios de conversación muchas gracias a todos y todas damos por terminado este espacio les hemos puesto en el chat a todos el link de la alianza donde se habían inscrito ahí tienen muchos materiales en español y más que vamos traduciendo y sobre específicamente la pandemia en relación con diversos temas que afectan a la niñez y también en las páginas tanto de Enviolence de UNICEF a nivel global y de la OMS OPS pueden encontrar múltiple información y estamos abiertos muchos de ustedes tienen los contactos de algunos de nosotros a seguir respondiendo preguntas muchas gracias a todos una vez más y muchas gracias a todos los panelistas y disculpen los pequeños problemas técnicos que tuvimos al principio feliz día ¡Gracias!